En la que es, te reconozco, valoro y respeto, domingo 29 de abril del 2018, tenemos el día del dragón eléctrico, Ox Image, el King 81, vinculamos la polaridad, activamos el servicio para aceptar el cambio, fluir con él, aquello que resistimos persiste en directa proporción a que tanto lo resistimos, confiando, agradeciendo, nada nos va a faltar. Es el inicio, es el nacimiento, es la nutrición, es la confianza, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar en nuestro camino, la mayoría de las personas nos preocupamos, constantemente, el dragón nos nutre, nada nos va a faltar, confiarnos significa permanecer estáticos, estáticas y esperar que las cosas lleguen por sí solas, es caminar nuestro camino con un corazón abierto, confiando, la mayoría nos preocupamos, la mente se va al futuro, se imagina una serie de posibilidades que la mayoría no llegan a pasar, pero ya nos afectó, es la nutrición, he aprendido de lo que es realmente nutrir con los gatitos, ya tienen 39 días y desde el día uno, he estado alimentándolos, brindándoles amor, me han enseñado tanto y nutrir realmente es brindar amor, brindar nuestro tiempo, si no hubiera sido lo mismo, si alguien más lo hubiera hecho, tenía que hacerlo yo, y cuando brindamos amor a los demás, los nutrimos, el amor nutre, en sombra aspectado, el dragón, poder ser la energía, puede haber resentimiento, puede haber sentir un enojo, ser como un dragón que, que lanza la llamarada, verdad, y esto se da porque esta energía es muy amorosa y a menudo las personas tienden a dar más, muchísimo, y cuando no reciben una fracción, se sienten molestos, se sienten defraudados, es por eso que el ser asertivos nos es de gran ayuda, si estás en tu relación no esperes a que te lean la mente, di lo que sientes sin molestarte, sin ponerte sumiso, el dragón nos recuerda que somos merecedores, la mayoría de las personas no nos sentemos merecedores, nos sentimos pecadores, desde las religiones, no por ejemplo, eso de por mi culpa, por mi culpa, desde temprana edad nos han dicho que somos malos, que no somos merecedores, inconscientemente nos cuesta recibir y al costarnos recibir, el circuito de dar y recibir no se completa, es hermoso dar, pero también aprender a recibir, si hoy alguien te brinda una palabra, un regalo, un obsequio, te invita a aceptarlo, siéntete merecedor, merecedor, y vas a ver que todo cambia, todos somos merecedores, sin importar que tanto trabajar la sombra, verdad, hacer conscientes nuestras obras, es muy importante, el tono 3, que son los tres puntos en maya, en numerología maya, los tres puntos, es el tono eléctrico de los 13 tonos en esta 13 en maya, onda encantada, es la sagrada trinidad y es vincular el par de opuestos, recordándonos nos blanco ni negro es gris y es activar el servicio, en la cosmovisión maya no hay mayor llamado que brindar servicio, cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra, la mayoría brindamos un servicio al ego, servicio personal, estamos todavía con esta ilusión de la separación, todos somos uno, en la que significa soy otro tú, es un saludo maya, brindar servicio, tus dones y talentos al servicio de los demás, nos guía la serpiente, chichal, el sello maya número 5, es muy importante en la cosmovisión maya la serpiente, la serpiente está relacionado a lo terrenal, a lo material, nos recuerda que las posesiones, el dinero no son malas, nos han enseñado que si estás en un sendero espiritual realmente posees nada, la cuestión es que nada te posea, puedes poseer todo lo que quieras, pero que nada nos posea porque la mayoría todavía nos posee lo material, sentimos que la felicidad es la acumulación de bienes, la serpiente también nos invita a prestar atención al cuerpo físico, ahora más que nunca realmente atenderlo, cuidarlo, la mayoría no lo cuidamos, es el templo del alma y es que es necesario para participar en esta experiencia, es comenzar a nutrir, prestar más atención a los alimentos y también el cuerpo habla, dime que te duele y te diré quién eres, conócete por tus enfermedades a nivel emocional, prestar atención y amarlo, porque la mayoría lo criticamos, porque nos enseñan que los cuerpos bellos se tienen que ver de cierta manera y nos los inculcan y si no nos vemos así nos sentimos mal, la serpiente es la kundalini, elevar nuestra energía kundalini, meditar, elevar nuestro nivel de conciencia, la mayoría estamos trabajando todavía chacra raíz, el chacra base, elevar nuestra energía, que lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia, no nos llevamos ninguna otra cosa, prestar más atención. Continuamos en el tercer peldaño de la onda encantada de la tormenta, 13 días que se pueden suscitar grandes cambios, la tormenta nos recuerda que mantenernos en el centro del huracán si estás transitando una tormenta fuerte y aceptar el cambio, el cambio podemos sentir causa dolor y no es el cambio lo que causa dolor, es la resistencia al cambio, aquello que resistes persiste en directa, proporciona que tanto lo resistes. Canalizar la energía, podemos sentir mucha energía y si no estamos en un estado creativo o caminando, haciendo ejercicio, se puede bloquear. Podemos sentir sensaciones densas, malestar y no saber por qué la energía bloqueada, siempre la energía busca un medio de expresión. La tormenta también nos recuerda que se están acelerando procesos de nuestra transformación personal, es catalizar, esto se da para nuestro bienestar, estamos acelerando, ¿verdad? Y los grandes cambios a menudo llegan después de una fuerte sacudida. Los gatitos van muy bien, ya en una semana su nueva familia, así todo marcha como en la intención, van a estar en su nuevo hogar, me han enseñado muchísimos en esta trecena del cambio, aceptar el cambio, ¿verdad? Porque nos gustaría que todo permaneciera como nosotros queremos. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com ¿Qué mejor inversión que tú mismo, utilizando una sabiduría ancestral? Si te gusta y te interesa compartir en Facebook, estoy como Kamanipala, un honor compartir, gratitud infinita por su interés, confianza, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.